¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. El día de hoy les vengo con la reseña sobre esta nueva base que acaba de sacar Maybelline que se llama Dream Cushion Liquid Foundation On The Go. Esta es la primera base de maquillaje con esponjita que yo en lo personal pruebo y el número en el que yo la agarré es el número 20 Classic Ivory. Esta yo la conseguí en mi farmacia y me costó $15.99. Se me hizo un poquito elevada de precio pero pues tenía muchas ganas de probar una base que fuera así en esponjita y muchas veces yo he escuchado que la marca de Maybelline es muy buena así que es por eso que la quise agarrar y en la página nos dice que es una base líquida. Dice que te da un aspecto completamente luminoso y también que tiene una muy buena cobertura. Y bueno, es la que traigo ahora mismo puesta. Yo no sé si se han fijado en eso de cuando MAC saca alguno de sus videos la cara de las chicas se ven tan luminosas, tan bonitas, tan frescas pues esto es lo que esa base pues a ti se supone que te va a aportar. Les voy a decir que yo estoy completamente encantada con esta base. Ahorita está haciendo tanto frío que mi piel está completamente seca. Mi piel sí produce grasa en lo que es la zona T que es la zona de más problema pero en sí mi piel se está hasta descarapelando por tanto tanto frío que ha hecho. Cuando yo probé esta base me quedó muy impactada por la cobertura que te da porque yo donde más problema tengo en lo que es acné es en esta área pero mis manchas se cubren completamente bien. Deja un aspecto luminoso precioso en el rostro. Esta base me encanta utilizarla con lo que es la esponja. La esponja es lo mejor que he mirado que te lo aplica y te la difumina muy 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 bien. No me gustó con lo que fue la brocha porque siento que todo el producto se queda en la brocha y no se te aplica nada en la piel. Y el primer que me gusta utilizar es este de que se llama The Pore Professional de Benefit pero sí te lo recomiendo que lo utilices con una prebase que no sea grasosa porque a la hora de agregarte luminosidad en el rostro obviamente no le quieres agregar muchísimo más como grasita y no queremos que la base se vea grasosa en vez de luminosa porque la he utilizado todo el día y la luminosidad sí queda muy muy bien pero sí siento que hay que quitar un poquito el exceso de grasa y la base vuelve a quedar perfecta pero si simplemente usas el polvo blanco ese que usan para matificar un poquitito pues sí creo que te queda perfecta esa la base nuevamente. Esta base les vuelvo a decir me tiene encantada creo que los 15 dólares valió la pena porque ahorita como está el clima mi piel lo está agradeciendo y la verdad que yo estoy agradeciendo que mi piel se vea así luminosa, jugosa, preciosa así como bien saludable como que si ni si se me estuviera descarapelando la piel a la hora de transferir si es un poquitito se transfiere creo que esta base me quedó un poquitín blanca pero un tono más abajo de lo que era este estaba como se veía como muy rosa esta para las personas que tienen la piel grasa y que buscan luminosidad definitivamente esta base les va a encantar para las personas que tienen mucho aceite, mucho acné y mucho de eso tal vez no lo van a no les va a gustar tanto porque al final de cuentas lo van a sentir este incómodo no les va a gustar la luminosidad que les da porque su piel obviamente saca más grasita de lo normal entonces definitivamente no creo que les vaya a gustar pues bueno chicas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado si fue así no olviden darme un like, comentar, suscribirse a mi canal recuerden que tenemos videos nuevos los martes, los jueves y los domingos sin falta aquí en el canal en la cajita de información te dejo los links hacia mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat las personas que me siguen saben que donde más activa estoy es en Facebook, en Instagram y síganme por allá porque muchas veces de los productos que voy comprando de maquillaje se los muestro por allá y ya después les digo más o menos cuando les voy a tener la reseña en el canal cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima bye